Sound Music Records Si revelar este problema es dar mi amor te pido que salves mi alma Eres como una isla bonita donde busco un refugio y la calma Seré la solera del zapato que tú uses y la luz que a ti te alumbre Si tienes carro yo seré tu carretera y el peligro quien te ayude No mi amor no va a perderte no me importa a quien se oponga Si no me crees pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento no está loco es un poeta enamorado Escuchas Inculados Editions Vol. 4 Eloy Oye esa guitarra Me está llorando Suena la Venezuela Remember me Y se le llama la novelita Paso los días soñando pensando corazón de este amor Y de lo malo que está la situación Porque te amo y ni siquiera puedo verte dulce amor Que dolor Mis sentimientos están en esta canción Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores si no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Música 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 Solo le pido al señor que se logre este amor Por favor Música Y que tus padres me den la razón Música Lo importante es que nunca te dejaré de amar Lo sabrás Música Mi muñequita este amor se va a lograr Música Tú eres la mami de mi vida La que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores En cielo no hay colores si no estás en mí Solo cantarte muñequita Y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Me contaron que extrañas mis caricias Mi amor bonito y que preguntas por mí Yo sabía que no era fácil olvidarme Porque fui bueno y te brindé todo a ti Por tu padre cometiste algo ignorante No valoraste el amor que te di No he recibido un mensaje que quieres volver a mí Pero tengo que pensarlo porque me hiciste sufrir Y quiero que recuerdes cuando hubo una ilusión Y en mis canciones te pedí que se lograra aquel amor Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta Tutinelle La que tanto cantabas y en la radio sonaba Y aunque poco tú me amaste No creo que me has olvidado DJ Alonso Beat You can feel it, mami Ahora te amargas cuando escuchas Mis bachatas Solo al saber que ese que canta fue el hombre que más te amó Creaste que marchara de tu vida Dime por qué tú destrozaste una linda relación Yo sé que nunca podré olvidar esa mujer Porque te amé, porque te amo y sé que siempre te amaré Y el corazón saber que ya no andó detrás de ti Y ahora tú guardas de recuerdos fotos, mi as y mi CD Y si un día te olvidas lo mucho que te amé Pon esa canción que a ti te canta Tutinelle La que tanto cantabas y en la radio sonaba Y aunque poco tú me amaste No creo que me has olvidado En mi alma ya no existe la paciencia De humillarme y esperar tanto por ti Y aunque tal vez contigo jamás nunca vuelva Solo te pido muñequita Que te acuerdes de mí Y esta es la bachata cómoda Siento las ganas de hablarte De decir que te quiero Abrazarte, amor Sin rodeos, sin palabras Besarte a lo loco Con toda pasión Siento las ganas de decirte frases bonitas Desde el corazón Pero no me atrevo a ser loco Porque yo no sé si te gustó mi amor Y dime mami si busco un hombre bueno Uno que sea sincero igual que yo Dime morena si yo te gusto un poco Si podrás ser tu novio Dime por favor Deseo amarte por siempre Ser más que un amigo Ser tu cariño Tocar tu cuerpo caliente Sentir tus suspiros Como los novios Deseo besarte mil veces Sin miedo, sin dudas Libremente amor Saber si en verdad yo te gusto Si yo soy tu papi Dime bella flor Y dime mami si busco un hombre bueno Uno que sea sincero igual que yo Dime morena si yo te gusto un poco Si podrás ser tu novio Dime por favor Vive tu música Vive tu aventura A veces pienso que tú y yo bailamos bachatas y hacemos el amor Luego despierto Luego despierto muy triste porque ya yo sé que fue una ilusión A veces pienso también que sería buena idea hablarle a ella así Decirle mami Decirle mami me gusta como tú me hablas Y me gusta como tú me hablas Y me gusta como tú me hablas Y dime mami si busco un hombre bueno Uno que sea sincero igual que yo Dime morena si yo te gusto un poco Si podrás ser tu amor Sé que soy mejor Sound Music Records Consigual aventura Escuchas Inculados Edishox Volumen 4 Hoy que me pongo yo a pensar En Alexandra y los momentos que han pasado Aquí he venido a cantar Mis sentimientos y la historia de quien amo Sé varias veces me fallé Pero el vida y el pasado es el presente Te arrepiento aunque siempre yo te amé Son aventuras ignorancia de la gente Alexandra nunca me dejes de amar Que no ves lo que ahora mismo estoy sintiendo Y aunque peleamos y discutimos corazón No es motivo para dejar de querernos Si acaso crees que mi amor no es de verdad Díselo tú Dios mío aves del cielo Yo te prometo contigo me voy a casar Y muchos niños de este fruto criaremos Las mezclas como a ti te gustan están Acá en Sound Music Records Lene, enséñale lo romántico que tú eres Sentimiento puro, mami Y aventura Fueron años que contigo me crié La costumbre y el amor nunca se acaban Convencido nunca yo te olvidaré Es muy profundo mi amor por Alexandra Y en tu habitas tú has sido la mejor Y no te niego que por ti has te llorado Y si Alexandra me dejara mi día mal Diosito sin pensarlo quítame la vida Pues no podría yo vivir de esta manera Pongo una pena y el dolor de la agonía Tú sabes bien que el papito yo soy yo Y tú eres la mami que a mí me domina De esta forma yo me voy a despedir Por Alexandra cantando mis melodías Ay Alexandra y Dios, ay Alexandra Ay Alexandra y Dios, ay Alexandra Ay Alexandra y amor, ay Alexandra Ay Alexandra, ay Alexandra Ay Alexandra, ay, 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 amor Ay Alexandra, ay, 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 ay DJ Alonso Beat Sound Music Records Ay, 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 ay